1, 2, 3 y... Vengo a casa a visitar y todos me cuentan que estás bien Me cuesta no mirar atrás, me cuesta más dejar de suponer Y aunque lo niegue siempre busco la manera de volverte a ver Yo quiero ser un superhéroe de verdad, poderte rescatar Quiero tener el poder de un huracán que me pueda atrapar Por ti aprendo francés, trabajo, dame sus pasos a bailar Yo quiero ser Es tan difícil naufragar, extraño tus barquitos de papel Si alguien viene a preguntar si pienso en ti o si ya te superé Una sonrisa finjo porque en verdad no soy también Yo quiero ser un superhéroe de verdad, poderte rescatar Quiero tener el poder de un huracán que te pueda atrapar Por ti aprendo francés, trabajo, dame sus pasos a bailar Yo quiero ser un superhéroe de verdad, poderte rescatar Quiero tener el poder de un huracán que te pueda atrapar Por ti aprendo francés, trabajo, dame sus pasos a bailar Yo quiero ser Quiero tener el poder de un huracán que te pueda atrapar